En cuanto al tema del delito, de extorsión y su posible migración hacia el municipio salmantino, la jefa de gobierno recordó que esto ya es atendido directamente por la Fiscalía General. Hizo extensivo el llamado a todos los sectores de la ciudadanía para que se haga la denuncia correspondiente ante cualquier ilícito de esta índole. Precisó que el sistema de emergencias 911 y la Fiscalía de los municipios son las vías conducentes para denunciar el delito de extorsión. En ese mismo tema, abundó que hasta el momento ningún empresario o representante del sector comercio le ha hecho llegar la información relacionada con intento de extorsión. Recuerden que el delito de extorsión es un tema que atiende directamente la Fiscalía y es una responsabilidad total y absoluta de la Fiscalía. Es por eso que el fiscal del Estado, el licenciado Samarripa, salió a dar esa declaración de que va a atender de manera directa el tema de la extorsión. Por eso yo hago un llamado a la ciudadanía para que hagan sus denuncias a través del 911 y acudan la Fiscalía de sus municipios a denunciar. Se han acercado para que tengamos una mayor coordinación con el tema de seguridad. Yo no tengo en este momento noticias de algún caso de extorsión con algún comerciante, sin embargo, sí tenemos noticias de asaltos y de robos que ellos han vivido en sus comercios. Lo hemos visto inclusive en los parques y en las propias notas que ustedes publican. Entonces, cualquier delito, así sea una extorsión o sea un robo, cualquier delito para mí es importante que se atienda. Beatriz Hernández Cruz comentó que los acercamientos son con los líderes del comercio y ya han sido para fortalecer la coordinación en cuanto al tema generalizado de la inseguridad. Unos meses recordarán ustedes que hubo un problema en ese sentido, que por eso también nosotros no expandíamos el horario de que estuvieran abiertos comerciantes y algunos otro tipo de negocios, que fue bares, por la misma razón de que nosotros no tenemos la certeza en la seguridad porque no tenemos una policía y no había pues una coordinación más fluida entre los diferentes entes de seguridad. Ahorita ya hemos empezado a otorgar que se abran ese tipo de negocio, los bares o los comercios. ¿Hasta cuándo se extenderá? ¿Hasta qué horario se extenderá? Se les está apoyando con dos horas y sí, yo también les pido a quienes son los dueños de esos comercios que se respeten, porque justo esa parte es un tema muy importante con el tema de la seguridad. Hay garantías de seguridad, por eso se les está pidiendo. Se les está pidiendo que tengan mucha prevención, que tengan mucha comunicación con el 911 y con la seguridad. Con información e imágenes de Israel Vázquez del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas. ¡Gracias!